¿Hay denuncia social en tus canciones? En tanto y en cuanto, este... sepas ver, contra que yo me revelo, hay. Pero siempre está, digamos, velada por la poesía de alguna forma. Digamos, creo que usar un lenguaje pamfletario es ridículo, es anti-rock, no tiene swing, y generalmente, ¿entendés? O sea, las canciones están basadas en las palabras y no en la música, que después tiene palabras la música. Mientras que, ¿entendés? Cuando vos tenés que decir que quiero que los gorilas me dejen vivir, ¿entendés? O sea, tenés que componer una marcha, negro, para decir eso. Eso no tiene ningún rock, no tiene ni tango, ni rumba, ni nada divertido. Claro, pero ¿no se perdió esa rebeldía, ese empuje inicial? Uno ha tratado de crecer. La instalación de mitomanías adyacentes a la música, o no haber querido colaborar con ciertos medios de difusión, o negarlos, o no darle bolilla a ciertas pautas, en parte ha cambiado las cosas. Pero, ¿entendés? La gente ha tomado los hitos a modo de modelos, sin darse cuenta de que justamente ahora estamos en un modelo muy grande de todo. Y que, o sea, fijarse en modelos no es tan inteligente quizás como crear modelos por ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!